Bendita sea la excesa, Madre de Dios, Madre de Dios, Santísima. Bendita sea su santa, y lo guardará en su santo. Bendita sea su curiosa, su santo. Bendita sea María, Madre de Dios, Santísima. Bendita sea su santa, y lo guardará en su santo. Bendita sea la excesa, Madre de Dios, Santísima. Bendita sea María, Madre de Dios, Santísima.